La verdad es que cantaste muy mucho Las abiertas, cabello, graso Y ahora ya no me haces recado Conteste carnaval Este año no uso careta En la fuerza es las maletas El agente inteligente Espera pacientemente En la crítica mental Y me siento como un demente Cuando pienso en aquel tente Que no pude terminar ¿Cómo no me voy a quedando? ¿Cómo no me voy a quedando? Vale, igual No, 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 no. Lo tuyo es engañar Los japoneses no son tan llenos En falco pies no solo ven bienvenidos Eterna juventud Debo olvidar y montar y vivir Que olvidate que bastan de fete De la gente intericente Espera a diente mente La cleneta mental Y cuando Julio Cianqueto Y cuando Julio Cianqueto Y cuando Julio Cianqueto Y cuando Julio Cianqueto